La voz femenina del momento está aquí en Fantástico Bailable para brindarles el mejor espectáculo que ustedes se puedan imaginar aquí en esta noche de viernes está la banda, el aplauso bien pero bien fuerte porque llegó ella canta para ustedes el adiós del Verbo Amar se llama Galina Zafanas, arriba, 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 arriba ¡En vivo llega! ¡Golina! Y las manitos arriba todos A ver, todos los románticos bien arriba todos los amigos del Fantástico como una villa durmiente y esas palmas, a ver ¡Todos arriba! Nos cantamos bien fuerte y esto dice nada te voy a decir solo tendré que soportar te juro no lloraré no te viento estaré bien es tanto lo que te amo que no voy a atarte a mí sabes sin no dejarme solo quiero que seas feliz solo quiero que seas feliz no recuerdo sino ahora aquí estaré como una bella durmiente esperando a que regreses como una flor en la mañana esperando a ser llegada por el sudor de tu cuerpo por la saliva de tus besos muy buena noche a toda la gente del Fantástico hola y esas palmas arriba, 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 a ver todas las palmas, arriba, es todo fantástico todos juntos dicen nada te voy a decir solo te voy a atarte a ti solo te voy a atarte a ti solo te voy a atarte a mí al hombre que tanto amé como una flor en la mañana esperando a ser llegada como una flor en la mañana con la saliva de tus besos y con todas las palmas, arriba, todos, a ver a ver, todo fantástico todas las palmitas, bien arriba, todos así de esta manera el comienzo de este show para todos Daniel en vivo esos aplausos, aplausos, aplausos para la auténtica número uno en vivo para todos ustedes aquí en Fantástico muy buena noche a toda la gente del Fantástico hola, les agradezco a todos los que están presentes hoy cantamos todos juntos con las palmas, bien arriba suena en vivo y que de mí Daniel en vivo todas las palmitas, arriba, a ver todo fantástico y el grito de todas las mujeres como dice Fantástico me dijeron que es mentira que tú la dejas que la crees todavía que son pareja que tú vives donde vives y estás contento que lo que prometiste parece un cuento yo no creo pero escucho lo que me dicen hacer tanto y siguen juntos serán felices tú siempre si me quisieras estarías conmigo pero ella es tu mujer y está contigo vamos y que de mí que sigo sola y esperando por ti que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama y que de mí que sigo sola y con el mismo amor que no te olvides de mi corazón sigue creyendo que aún me amas y donde están las palmas a ver todos arriba todo fantástico todas las palmitas ven arriba nadie en vivo y que de mí todas las palmas ven arriba todos seguimos cantando todos juntos dice yo no creo pero escucho lo que me dicen pasa el tiempo y siguen juntos serán felices dicen que si me quisieras estarías conmigo pero ella es tu mujer y está contigo que de mí sigo sola y esperando por ti que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama y que de mí que sigo sola y con el mismo amor que no te olvides de mi corazón sigue creyendo que aún me amas por eso pregunto que es lo que quieres de mí que es lo que quieres de mí y que de mí a ver todas las palmitas arriba todos 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 a ver yo sé que tú eres feliz que es lo que quieres de mí que es lo que quieres de mí y que de mí los aplausos los aplausos de todos bien pero bien fuerte así se hace fantástico canciones encierra tanta pero tantas historias de amor para todos los amigos de fantástico la mejor voz no te olvido nunca nada cambió para mí porque me quedo callada cuando me sabes seguir con todos esos reproches que no merezco de ti porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir pero si quieres yo quiero y no consigo fingir te has convertido en la bunda que clava mis sentimientos te has convertido en la sombra más triste de mis momentos pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer a veces me desahogo me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres y donde están las palmas arriba a ver todo fantástico para todos los románticos a máximo del país en vivo y desahogo a ver el grito de todas las chicas románticas como dice tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres cuando me quieres tener los aplausos de todos que ganas de no verte nunca más y se va bien y se va bien hacer de coraje y escapar por esa puerta que ganas de no verte nunca más y se va bien y se va bien y decirte Sé que con él estoy mejor que debo creer. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para dar. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de aceptar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que intentar. Qué ganas de no verte nunca más. 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 Acá hay más de uno que el viernes salió acompañado, seguro. Que no me venga con que son todos solteros acá. No importa. Yo me imagino que esto nos debe haber pasado tanto a los hombres como a las mujeres. Así que, ¿puedo pedir que a la cuenta de tres me ayuden un poquito? Uno, dos, tres. Que ganas. No veste nunca más. Gracias. Y eso no pidas que me vuelva aquí, no pidas eso. A él le sobra el tiempo como a mí. A él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera. Tan mujer de carne en hueso para dar. ¿Cómo es? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida? ¿Dónde fuiste una mentira y nada más? ¿Qué ganas de no verte nunca 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 más? Yo con este cablerío me piso toda. Hoy es una noche muy especial para mí. Y se lo quiero agradecer a todos los que vinieron sinceramente porque van a salir todo en la grabación. ¿Sí? Está. Quiero emborrachar mi corazón. Para pagar un loco amor. Que los que amó el deseo es la vida. Y aquí vengo para eso. A borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Sin respiración, sin respiración, angustias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto, te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Durante mi triste suerte al mirar, las rosas muertas de mi juventud. Los aplausos más fuertes de la noche. Se lo escucha en el país, señores. La auténtica número uno se llama Dalila, que está en vivo aquí en Fantástico para todos ustedes. Seguimos cantando. Todas las manitos arriba, todos a ver. Todos los románticos a ver dónde están todos. Bien arriba todos los amigos del Fantástico. Sigue cantando Dalila en vivo. Y otro gran éxito para todos ustedes. Estos llevan como títulos gigantes conmigo. Todas las manitas arriba, todos fantásticos. A ver todo el fan club, le echándose más. Y si hacemos un poquito de palmas arriba. A ver todos. Lo cantamos bien fuerte. Todo lo que te entregué. Yo intentaré olvidar. Yo intentaré olvidar. que te quedarás aquí conmigo. Y si te vas, prométeme que regresarás aquí para quedarte para siempre conmigo. todo lo que te entregué. Nuestro amor. ¡No! Para todos los amigos del Fantástico, ¡Famil en vivo! ¡Y dónde están las palmas que no se ven! ¡A ver! ¡Todos arriba! ¡Todos fantásticos! Vamos a mandar un saludito al señor Beto Bujón Nuestro nuevo manager El amigo Beto dice ¡Más arriba! Lo cantamos una vez más Todos juntos como dice Tú, ¿para qué te vas? Solo te darás Amor, un alma corrida Muy difícil de curar Yo intentaré olvidar Aunque mi corazón te siga cañando Y una vez más todos juntos Le mentiré que volverás ¡A ver, todos! Le mentiré que vendrás Dime mi amor Que no te irás Que te quedarás aquí Conmigo Para siempre Conmigo Y si te vas Prometeme que regresarás aquí Para quedarte Para siempre Conmigo Para siempre Conmigo Nuestra historia del amor No la podrió la vida Fuiste algo muy bello Que por mi vida pasó Él no es tierno Él no es tierno y digno Que vivió mi corazón Y hoy te vas Y hoy te vas muy lejos Sin amor Si no me recibo Volverás Y quizás mañana Ya de mí te olvidarás Ya de mí te olvidarás Por eso quiero ¿Qué pasó? Y hoy te vas a olvidar Y hoy te vas a olvidar Y hoy te vas a olvidar Conmigo Mi corazón Y hoy te vas a olvidar 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 Y quizás mañana Ya de mí te olvidarás Por eso quiero Quiero recordarte Como en los luchos sueños Que he tenido Y hoy te vas a volver Y hoy te vas a olvidar Para mañana Me encontrarás Y pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí Maravilloso Que se tiene una vez Cada noche Quisiera recordar Todo amable Como algo que pasó Y uno se olvida Como algo que pasó Y uno se olvida Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 a ver, todos fantásticos, de mil en vivo, nuestra historia de amor. Y uno de más, todos los amigos fantásticos, donde están los aplausos, a ver, ya en ese aplauso, bien, muy fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Ven, así se hace, chicos! ¡Vamos saludando a todos los chicos! ¡Todos las manitos arriba! ¡Todos se ven! ¡Todos juntos! ¡Y después seguimos cantando, saliendo con todos! ¡No se vayan por esto! ¡Sigue! ¡Van a todos a venir en vivo! ¡Me necesito! ¡Me necesito! ¡Y con tres meses sigo al agua! ¡Y con una línea altos mí! Él abrace a su madre y eres tú El que jamás nombró una canción Todo se soportó por amor Y eres tú el que siempre me amó El que nunca en los momentos malos retrocedió Y sé que jamás en tus brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Eres tú El que jamás nombró una canción Y donde están las palmas arriba Te necesito Como la droga o el remedio Que llegará para mí Si se siente interno Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y eres tú 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 Celos envenenando mi vida y mi paz Y van corriendo por mis venas Celos que me queman Cada vez que tú te vas Y mi razón No aceptan No aceptan más De esta obsesión que duele Celos son cumbres que se clavan En el cuerpo En el cuerpo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hundan Que me hundan la amargura De un amor irracional Celos que se calman cuando duermas Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Y en tus brazos me retienes Solo tu aliento llenará La oscuridad Y donde están las palmas A ver, todos arriba Dame más amor Y el grito de las mujeres A ver Como dicen Necesito que tus labios Me recorran Por las partes que tú sabes Me enloquecen Necesito que no hagas Tantas veces Hasta morir Tal vez Hasta morir Dame más amor Y dame las ganas Sácale a este cuerpo La calentura Sobre tu cama Dame más amor Yo lo necesito A tu, a tu manera De todas formas Muy despacito Una vez más A ver toda la gente Como pide amor Dame más amor Como Una vez más Sácale a este cuerpo Sácale a este cuerpo La calentura Sobre tu cama Amor Los aplausos de todos Aplausos, aplausos, aplausos Bien, pero bien fuerte Bueno, vamos a seguir en la parte del recuerdo Para todos los amigos de Fantástico Danilo en vivo y las palmas arriba Ya no la que verás, como dice Que no hice el rencor, que ya no pasa nada Quizás fue lo mejor, sin cruzar el cepa nada Sin besos, sin adiós, sin tantas despedidas Que duela el alma Hermano, para ti sé que será difícil Jurar con otro amor profundas cicatrices Se dice que de amor nadie muere en la vida Pero lastima ¿Cómo es? Te extrañarás volver a amarla Tocar su piel, besar su espalda Y buscarás en otro cuerpo La llama de su amor ardiendo Ya no la que verás Ya no la que verás Donde están las palmas arriba Palmas arriba, 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 arriba Ya ni me tocabas, llegabas y dormías, te ocupaste poco de mis sentimientos. Que cuando lloraba, creías que era un cuento, pero no pienses fue tu culpa, yo también tengo mi parte. Te confieso, tuve ganas muchas veces de contarte, que busquen en los besos que ahora me faltaban, que busquen calmar tu sexo, esa bronca, que era la amante de tu hermano. ¿Dónde están las palmitas arriba? Todos a ver, todas las palmitas arriba. Los clásicos de Dalí en vivo. Y una vez más, los aplausos de todos. Los aplausos bien, pero bien fuertes. A ver, de todos los amigos de Fantástico. Dalí. ¿No se escucha? A ver. ¿Dónde están todos los hinchas? Dalí, a ver. Que aguante, que tenés el cero. ¿Ustedes se acuerdan de todo, de todo, de todo? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de eso que decía? Renuncio a tus ojos, porque tengo miedo, si me traicionaron, de amor me mintieron. Renuncio a entregarte, entera mi alma, ya no soy la tonta que esperabas ver. Y renuncio a ese fruto prohibido, al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel. Y renuncio a tocar ese cuerpo, a sacarme las ganas que en cada mañana me quitaba él. ¿Cómo era? Pero no renuncio de nuevo, rendido a mis pies. Pensé que era la única que se olvidaba. Y los aplausos, ¿dónde están? A ver. Los aplausos, a mí, pero bien fuertes. ¿Qué hago ahí, no? Yo también la canté alguna vez para alguien. Bueno, ahora les vamos a hacer escuchar una canción muy, pero muy linda, que va a salir grabada ahora. Y que habla de cuando una mujer quiere, quiere mucho, mucho un hombre y el hombre no la entiende. No pensé que fueras a dejarme, dicen que te has vuelto a enamorar. No pensé que no sientes ya el amor delante, quieres que te dé tu libertad. No te detendré por un instante, no le temo a la soledad. Pero sé que al fin, te vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío. Aunque te enamores otra vez, no podrás borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. Me recordarás en cada beso, nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tú volverás. Y con todas las palmas arriba, exclusivo, lo nuevo, y como dice la liga. Y con todas las palmas arriba, exclusivo, lo nuevo, y como dice la liga. Y con todas las palmas arriba, exclusivo, lo nuevo, y como dice la liga. Me dijeron que se tira, que tú la dejas Pero es toda vida que son pareja Que tu universo te vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Dice que si me quisieras estarías contigo Pero ella es tu mujer y está contigo ¿Qué de mí? Yo sigo sola y esperando por ti Porque no me voy y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama ¿Qué de mí? Yo sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me andas ¿Dónde están las palmas? Hace el tiempo y si juntos serán felices Y saber si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? Yo sigo sola y con el mismo amor ¿Qué de mí? Yo sigo sola y con el mismo amor Y yo sigo sola y con el mismo amor Y yo sigo sola y con el mismo amor A ver, algo nuevo, algo viejo A ver, a ver, a ver ¿Algo viejo? Muy viejo Eso es quererte Bueno, vamos a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vos sos mi razón para vivir El motivo de respirar La droga que cura si estoy mal Es la enfermedad, la de querer Vos sos el mujer de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Muchísimas gracias a toda la gente Es fantástico Te amé como ninguna Final, final, final Felicidades, hasta la próxima si los quieres Chau, 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 chau Buen fin de semana No peleas más Adiós Muchísimas gracias, chicos Hasta aquí el show El vivo de Dalila Chau, 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 chau Muchísimas gracias, chicos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau Gracias.